Cruzada Oración 94 Martes 15 de Enero del 2013 Mi muy querida y amada hija, mientras esta misión continúa creciendo y expandiéndose alrededor del mundo, vendrá con nuevos milagros, los cuales, en mi amor y compasión, serán dados a los que sufren terriblemente. Cuando vine la primera vez, mi misericordia fue extendida a las almas que necesitaron mi ayuda. Habrá quienes serán infiltrados por la falta de fe, que serán afligidos por un terrible sufrimiento físico. A los que vengan a mí, les aliviaré su sufrimiento. Yo haré esto para encender la fe de sus almas, pero será únicamente por el poder del Espíritu Santo, que ellos podrán ser sanados. Traedme vuestros sufrimientos. Traedme vuestras preocupaciones. Traedme vuestro dolor. Venid a mí a través de vuestras oraciones, y yo escucharé. Por favor, deseo llevaros a todos vosotros en mis sagrados brazos y protegeros. Por favor, tomad este nuevo don de sanación que ahora os ofrezco. Es en la forma de cruzar oración y os curará en mente, cuerpo y alma. Pues esta oración, yo lego el precioso don de sanación. Rezándolo, sabréis que este pedido de ayuda será hecho bajar sobre vosotros y sobre aquellos que incluyáis en esta oración. Gran regalo del cielo. Como tal, este viene con una protección especial para la renovación de aquellos extraviados que están inseguros de su fe y que sienten una sensación de cansancio. Pueden estar sufriendo por las dudas. Pueden estar sufriendo por enfermedades físicas. Están destruyendo su habilidad para permitirme traerles paz, amor y consuelo. Para recibir esta bendición de sanación, por favor, rezad esta cruzada oración. Cruzada oración 94 para curar la mente, el cuerpo y el alma. Oh, querido Jesús, me postro ante ti, cansado, enfermo, con dolor y con anhelo de escuchar tu voz. Déjame ser tocado por tu divina presencia para que sea inundado por tu divina luz a través de mi mente, cuerpo y alma. Confío en tu misericordia. Entrego mi dolor y sufrimiento completamente ante ti. Y te pido que me des la gracia para confiar en ti. Para que tú puedas curarme de este dolor y oscuridad. Y así yo pueda llegar a estar sano de nuevo. Para poder seguir el camino de la verdad. Y permitirte que me conduzcas. Hacia la vida en el nuevo paraíso. Amén. Es vuestra fe lo que os debe importar más. En primer lugar, luego por la gracia de mi misericordia, yo responderé a vuestro pedido de sanación de acuerdo a mi santa voluntad. Vuestro amado Jesús. Amén. Amén. ¡Gracias!